se trata de ir paso a paso hasta conseguir el circuito de la figura ¿no? ese circuito en la diapositiva 1 ¿no? ¿no es cierto? entonces a ver necesitamos un CEMUS 4000 series ya, a ver ahorita bueno aquí empezamos ¿no? lupa se mete en la lupa ¿dónde está el lupa? esto, ah aquí arriba está se coloca ahí abajo, ya después se pierde aquí ¿no? componentes ¿qué quiere? este, un SL ¿no? SL parece de ¿no? 100003 no hay muchos ¿no? entonces de aquí nos vamos hacemos 4000 hacemos 4000 ¿no? este SL 10.000 van a estar en SL wow aquí está pues 745 series no, no hay no, no hay no, no hay y aquí está ah, en TTL está en TTL pero aquí no veo TTL después aquí debe estar en SL aquí debe estar en SL 10.000 10000 no, no hay no hay no, no hay no, no hay no, no hay no, no hay si no hacemos tenemos 4000 y mal creo ¿no? después ¿qué cosa más? aquí simulator primitives no, si no no, SL aquí tampoco hay SL vamos a ver ¿cómo vamos a meter? este aquí después a ver un rato ya hacemos nuevas categoría AND ¿no? con puertas dice ¿no? con puertas encoders flip plus buffers adders encoders gates ¿no? aquí tenemos TTL ¿no? ah ¿qué cosa puerta ANT ¿no? así vamos a vamos a solicitar de una vez creo vamos a pedir un rato un rato ya que no moleste ANT aquí invertor dual nan 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 eso no suficiente 4081 4081 4081 4081 4081 que dice ¿no? este es preview ya está bien ¿no? ese es un ANT nada más ¿no? triple input ANT aquí ¿no? cualquier ANT ¿no? hacemos 4000 dual quad 444 4000 cualquiera ¿no? ese es un ANT nada más ya ya está un ANT 4081 listo Agustin 4081 ha votado después necesitamos OR ¿no? OR ya ANALOG SEMOS 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 OR ORGATE que mucho ORGATE ya ahí está ¿no? entonces aquí 4001 también ¿ya? aquí este es no este es un OR ah no no estoy esto es SOR aquí está ¿no? no ORGATE ya 4071 ¿no es cierto? 4071 luego ¿qué más? a ver 4071 este diodos ¿no? red LED vamos a buscar ¿no? red LED LED aquí está ¿no? cualquiera sí este tiene pinta de ser de ser un un no LED red ya está ¿qué más? ya ya tenemos las compuertas ya 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 tenemos el LAN después el LAN tenemos que retroceder control Z no nada que ver ¿dónde está este? ¿este qué cosa era? ¿no? 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 OOOO? ¿ni? y aquí tenemos un humor también necesitamos con los no 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 este es un un átomo nada que tomas esto nada activa activa ya demás como está bueno componente general girar bloques bueno podemos generar bloques sigue habiendo más aquí resistencias ya sabemos a eso no es un switch el switch con el a s p s t no s p s t no s p no estos botón a esta switch este no switch s p s t así no doble clic ya está interactive no tiene que decir no ya después posibles conmutador ya no interesa eso no indicadores los led no cierto un generador a su una este una batería una celda no batería 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 de un single sign no una red resistiva este es una esto no este es una red resistiva este es un conjunto de resistencia de resistencia ese eso es no el eso no resistor packs de resistor packs cuando soy aquí no 7 este de cisto el pack nada más si no, ya tenemos todos los componentes creo, ¿no? ya, ahora sí, ¿no? tenemos todos los componentes ahí vamos a trabajar, ¿no? resistor pack aquí este, ahora esto lo vamos a girar anti-clockwise, ¿no? ya, resistor pack después switches, ¿no? a ver aquí, ¿dónde está? no, no, ya lo he sobrado, ¿no? vamos a trabajar ya, ahí luego, battery, ¿no? la batería, ¿esto está en cuánto? 5 voltios, ¿no? ya está ajá ya, ese es un pack de resistencias ¿a qué altura más o menos? ¿a qué altura más o menos? ¿a qué altura? ya está bien, ¿no? las NAT, ¿no? las NAT las compuertas NAT ya, otro NAT más ya, la SANT listo, ¿no? la SANT, ¿dónde está? una aquí arriba ajá después el OR abajito estos son NAT estos son NAT y necesito un y este de aquí también es es un NOR error, error, error ya, a ver NAT NANT 20 aquí, ¿no? 49, 3, ¿no? así NANT NAN ASO 4, 4, aquí está, ¿no? 40, 11, ¿no? 40, 11 es suficiente y este es un NOR ya, suficiente eso, ¿no? y este es el 4001 aquí está, ¿no? 40, 11, 4001 40, 1071, ¿no? ¿qué más? ahora sí no me falta nada, ¿no? pero a ver les dejo la la lista de componentes un ratito aquí, ¿no? que se anoten, ¿no? 40, 4001 40, 11 40, 1071 40, 111 40, 111 C, LED, RED NO NO SPAC los switches ah, mira el doble puesto el 4071 4071 4071 40, 111 40, 111 40, 111 40, 111 41, 121 Aquí hay otro, ¿no? Ya, este es el el NOR, ¿no es cierto? Este es un NOR aquí son NANT Ya está Ya, aquí aquí otro OR más por aquí una resistencia resistencia nada más, ¿no? Sí, una resistencia y falta VES entonces, ¿no? VES y NERIC ¿no? ¿no? Yodos. 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 Hayden, ¿no? Muy grande está, ¿no? Y así nomás. Aquí su nombrecito, ahí no. Su nombrecito lo vamos a... Este Hayden, ¿no? Ya está. Y estos jovenzuelos, a ver qué vamos a colocar. 300 y esto vamos a ocultar para que... Y este con qué está, pues. 5 voltios y este VAT 1, ¿no? Aquí, ya está. Este está muy chiquito. Style, a ver. Compone el value. Global style. . Global. Vector count. Ya no interesa. Bueno, eso justamente es lo que queremos, ¿no? Style. ¿Dónde vamos a mandar, pues? New. Ah, tamaño, ¿no? alguien por ejemplo se ve mejor mal, 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 mal horizontal top, middle, left ok, subí listo, a ver ¿qué más? necesitamos esto, ¿no? entonces aquí necesitamos claro, tierra para las conexiones no, no, para este señorcito, bueno, para la batería ¿no? entonces aquí ground esto ¿esto con qué estoy? con la lupa ¿y por qué se ve tan chiquito? ahí, ¿no? ahí está mejor empezamos el conexionado ¿no? ahí está después aquí también, ¿no? este 1 también tiene que ir a tierra chiquito chiquito, es una maraña ¿no? a ver vamos a bajar muy feo, ¿no? entonces vamos a ocultar todo esto hay bien, hay bien, ¿no? hay bien, hay bien ya está este, si no sé está está se muestra medio desordenado ¿no es cierto? ya, entonces aquí esto también todito, ¿no? este señor también ya, entonces este aquí así va aquí después no, ahí ya pata 2 este switch 1 vamos a ocultar también ¿no? aquí no, aquí no, aquí no, aquí no ya, la pata 2 ¿dónde? aquí no ahora sí pata 2 después ¿qué más? a ver, a ver, a ver este de aquí voy a conectar con con este ¿no? no Gracias. 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 Este más abajo, ¿no? ¿Qué hora es? 51, así ya, nos apuramos. Ya, ahí está. Nos pasaremos unos minutitos pero hay que apurarse, hay que apurarse. Ya. este compadre viene aquí, no se equivocara me imagino en el laboratorio si sale a ver dos chicos que no conectan bien gracias ya está bueno y eso también el B y el C bueno aquí y aquí más la pata dos ahí la pata tres pata cuatro este uno no está conectado la pata cuatro ¿no? ¿no? Gracias. Ya está. ¿Esto qué es? Ah, bueno, se puede colocar texto, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas. Ya está. A ver, a ver, a ver, les puedo dar... No, se los voy a copiar. Si es que alguien les va a... A ver, ya, completen, ¿ya? Si nos pasamos unos minutos, nos pasaremos, pues. Ese es el circuito. A ver, un par de minutos les doy, ¿ya? ¿Dónde está? Ah, estoy con lupa todavía. No, así tiene que ser. Ya, esto ya se sabe. Esto de aquí está bien. Ahí vamos a revisar, ¿ya? La 2, la 3, la 4. Aquí falta conexión, ¿no? La 2 tiene triple conexión. Eso es lo que falta aquí. Ajá. Esto tiene... Esto es. Esto es. Esto tiene triple conexión, así. Aquí. Ahí. Y ahí. Ok, así. ¡Gracias! A ver, un par de minutos para que conecte, ¿no? No está slow, patient. ¡Gracias! 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 Ahora... Ahí está. Entonces, aquí, ¿no? Ah, miren. Encierra, ¿no? Aquí, prendemos... ¿El otro no puede emprender? ¿Todo? ¡Todo prendido! ¿No? ¡Todo prendido! Se apaga. Mmm... ¡Venga! Solo este debería ser. ¡Ah, ahí está! Entonces tenemos aquí ocho posibilidades, ¿no? Todo en cero, aprendió. ¿Qué va a prender en cero? Ya, a ver, entonces cero, cero, uno. Sigue prendiendo, ¿no? En cero prendido y vivos. Ah, aquí resistencia tenemos. No, esto prendido y estos dos apagados, ¿no? Ah, ese sí, ¿no? Y esto apagado, esto apagado. Todo fuera, todo fuera. Y prende este señor. Ya, pues es de acuerdo al mapa de carnao que diseñes, etcétera, ¿no? Ya, aquí tienes un pack de resistencias, ¿no? Ah, esto, ¿en cuánto estaba esto? Esto estaba en 10K, ¿no? Eso no lo hemos puesto. A ver. El SPAC, sí, ya sé que es el SPAC. ¿Dónde está el SPAC? El SPAC, el SPAC, el ELEMENT. No, ese es solamente el listo. Parvalio. Model digital, el SPAC, ¿no? Y para colocar esto. Es solamente, entonces, este solamente es 10K, parvalio 10K. A ver, así, 10K, ¿no? El RP1, sí, eso es lo que quieren, ¿no? El RP1. Esto ya viene por defecto, se supone con 10K. Ah, porque no hay forma de... Sí, pues, ¿no? Porque si es claro, si no vamos a variar, sería... No, aquí se supone que deberíamos variar, ¿no? Ya, listo. Entonces, vamos hacia... No hay forma de colocar SPAC, un valor, otro valor. Ahí apagamos todo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué más trae este ejercicio? Por ejemplo, aquí, ¿no? System, set, simulation, options. No, set, animation, era, ¿no? System, set, animation. Ah, es que está simulando, ¿no? Ya, system, set, animation, options. Ya saben, ¿no? El wire, ¿no? Y el current with the rows, ¿no? Clechas y con colores, ¿no? Para ver el sentido de la corriente. Ah, aquí nomás, ¿no? Aquí nomás llegamos. Aquí hay más, miren, ¿no? Ah, interesante. Y así se tiene que ver todo. Y este ya es una entrada lógica, ¿no? Y aquí está, ¿no? En positivo, negativo. Claro, es un negativo, ¿no? Entonces, aquí, este o este. Ah, este es un nor, ¿no es cierto? Este es un ando, al revés. Negativo, negativo, etcétera. ¿No es cierto? Ya está bien, ¿no? Todo eso simula, ¿no? Ahora hay que colocarle, bueno, lo que es esto, ¿no? Lo que, a ver, podemos colocar un poco más, ¿no? De resistencia, ¿no? 500 ohmios, ¿no? Para ver la intensidad de la luz, ¿no? Cambiar la intensidad de la luz. Ese es el... Aquí está. No se nota tanto, ¿no? Los dos han prendido. Pero... El de... ¿Ahora sí te meter for wine? Sonido. Sonido.